Mi alma bonita, Dios, el universo, la vida, la energía, como te sientas cómodo llamándole, quiere que aprendas, que crezcas, que evoluciones. Por eso no te da lo que tú quieres, te da lo que necesitas para tal fin. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en la oración del día. Amén. Hijo mío, aquellos que creen en la magia de la vida están destinados a encontrarla. Busca tu pasión y dedícale tu existencia, esa será tu medicina. Recuerda que lo que no decides cambiar, no estás eligiendo. Acepta que eres continuamente guiado y protegido por seres de luz, por fuerzas espirituales, por la madre tierra y por tus ancestros. Eres una red de energía, transformación e inteligencia. Eres un mar de infinitas posibilidades, esa es tu verdad. Recuerda que tu liberación comenzará cuando te atrevas a enfrentar tus propias limitaciones. Hijo mío, recibe ahora de las energías del arcángel Metatrón el consejo del día, dice así. Tu yo superior conoce el camino, permítele ser tu guía. Deja salir todo lo viejo, para dejar entrar lo nuevo. Suelta aquello que en ti está muerto, para renacer en cuerpo, alma y espíritu. La vieja energía se está aclarando. La nueva energía está llegando. Vienen grandes cosas, confía. Recuerda que el amor hace que el alma salga de su escondite. Hijo mío, no olvides que una de las razones por la que estás en este plano terrenal es porque tienes que aprender a trascender todo aquello que no te suma. Quema toda energía inarmónica y resurge. Tú tienes el poder, siempre lo has tenido. Deja de buscar a Dios arriba y comienza a buscarlo dentro de ti. Tus guías espirituales se hacen presente y te dicen. Hijo mío, transmuta el dolor en luz. Ningún dolor tiene poder de derrumbarte, sigues teniendo la capacidad de elegir verlo como un maestro o como un enemigo. Tú eliges, usa el libre albedrío concedido por la divinidad en avanzar con amor por el camino de la vida, ayuda a tu propósito y a tu plan álmico. Recuerda que eres la composición perfecta de un plan divino. Arcángel Metatrón te trae el decreto del día, dice así. Que la luz de los ángeles me rodee. Que el amor de los ángeles me abrace. Que el poder de los ángeles me proteja. Que los ángeles me cuiden siempre. Gracias, gracias, gracias. Que la luz de los ángeles me rodee. Que el amor de los ángeles me abrace. Que el poder de los ángeles me proteja. Que los ángeles me cuiden siempre. Gracias, gracias, gracias. Que la luz de los ángeles me rodee. Que el amor de los ángeles me abrace. Que el poder de los ángeles me proteja. Que los ángeles me cuiden siempre. Gracias, gracias, gracias. Las energías angelicales te dicen. Mi alma bonita a veces se cierra una puerta y se abre el universo entero. Tu visión se volverá más clara cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Nunca olvides que cuando te conectas y te alineas con tu alma, los grandes sueños dejan de ser inalcanzables. Ofrece lo mejor de ti y el universo te lo dará de vuelta. La seguridad que tienes de que saldrá la luna y se meterá el sol es la misma que tienes que tener para confiar en que todo va a estar mejor. Recuerda, donde nada es seguro, todo es posible. Si te rodeas de personas que son luz, lo verás todo más claro. Tus ángeles guías te traen el número mágico y vibracional del día, el 444. Este es el número de la protección. Cuando veas el 4 repitiéndose, es que tus guías espirituales están interesados en que notes su intervención en tu vida. Estás en sintonía con el universo y te has vuelto más receptivo y consciente a las señales del cosmos. Tus ángeles y guías te piden que sigas confiando. Que continúes decretando con fervor. Cuida tu mente de los pensamientos tóxicos que no te hacen sentir bien en el cuerpo físico, mental y emocional. Cuando los detectes, cámbialos de inmediato por pensamientos armónicos y pacíficos. Este poderoso número comenzará a darte señales. Te impresionará de lo rápido que todo se arreglará para ti. El amor en tu vida se volverá más fuerte. La economía mejorará considerablemente y te sentirás más fuerte que nunca. Vienen experiencias maravillosas para ti y los tuyos. Confía en la magia que está obrando a tu alrededor. Hijo mío, no pierdas la esperanza y la fe, pues como si fuera magia, las cosas siempre se vuelven a alinear a tu favor. Confía en ti, has superado muchas cosas y lo seguirás haciendo. Continúa con la valiente tarea de aprender y desaprender y que tus manos siempre sean generosas para dar, apoyar y ayudar. Tu grandeza no es lo que tienes, es lo que das. Querido mío, amar significa desear a otro salud, felicidad, paz, alegría y todas las bendiciones de la vida. Recuerda que dejar de esperar es a veces la oportunidad para empezar a vivir. Te amamos mucho. Mi alma bonita, gracias por ser parte de esta comunidad de luz, por tu maravilloso tiempo, por tus lindos comentarios cargados de buenas vibras y por compartir este mensaje con quien lo necesita, pues allá afuera hay mucha gente que necesita de tu compasión y empatía. Te animo a que compartes este mensaje divino en todas tus redes sociales para seguir expandiendo el mundo espiritual. Recuerda que el mundo necesita de personas como tú. Tú puedes ser la esperanza en la vida de alguien. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te amo. Te amo.